El dolor se emposa sobre mis suelos, volveré a caer en desvelos, detraste mis cimientos, envejecí mi alegría, saber que esto no ayuda a llenar el vacío donde anida mi desdicha, yo miro de agonía, escribirle su aroma mientras ensucio mis fosas, caerá la aurora, seré la noche que no esperas, otro poemario tirado a la basura, otra hoja arrugada llena de preguntas, préndeme unas velas, que algún dios te asome la cabeza, para que se suicide al ver su creación deshecha, esto es a su semejanza, ahora todo encaja, sacaste brillo a la bala que llevaba mi nombre, sigo siendo revólver, se siguen cerrando los escapes, en tu velo mis porqués, latidos en mis compases, ves que no todo es como crees, ves, mi música fúnebre acompañada de 5 gramos, venga loca, hagámonos daño, aquí estamos esperando, se nos acaba el calendario, mis vaticinios en tus ojos, el silencio me carcome cuando prendo otro, cierro mis labios y toxico el vocablo, trago amargo cuando callo, estoy más que harto, buscando ese cambio, flor de loto que no renace, reservo el araquírico me escape, no serás tu quien me mate, mi nirvana bañado en sangre, quien no ama la vida no tema la muerte, quien no ama la vida no tema la muerte, serás tu quien me mate, ven, baila, salud por 12 años, sirve la copa, y brindemos, eso, baila, sirve la copa, hace años que el río está seco, soy la humedad en el viento, amor, asesiname en tus sueños, que cuando renazca seguiré muerto, la luz de novia que acoge mi soneto, me acerco un final anunciado, escribiendo por instinto, haciendo humo mi tiempo, disfruto más cuando veo a mis papeles hechos fuego, cenizas de nosotros, lo creo y lo destruyo, olfateo tu rastro por el camino, ánimo, me digo, no todo está jodido, pero no lo creo ni yo mismo, recito al compás de mis latidos, soy hierro amala, creciendo en tus campos, el gato negro en tu tejado, o el mundo hecho retazos, tu dolor extrañando mis labios, el dolor escupiendo párrafos, sucio cuadro abstracto, que acoge mi relato, en cada letra dejo los latidos, pequeño universo en los ojos, delirio compartido, delirio compartido, delirio compartido, matices que deformo, delirio compartido, ¡Eso! ¡Ven! ¡Daila! ¡Felizca! ¡Seguere muerto! ¡Seguere por aquí! ¡Seguere por dos! ¡Hechos a su semejanza!